Tampoco es un hervidero esto, no creo, ¿no? Si se demora mucho el entrenador, marchamos ante Brasil, ante Perú, y nosotros no podemos perder esos seis puntos. El técnico tiene que estar aquí ya, ya, porque Sánchez Vaz no es que se fue. Pero al técnico que venga que gane Brasil duro. Pero un ratito, yo lo escuché, Sebastián, espérese. El técnico tiene que, esto tiene que haber dejado Sánchez Vaz. El técnico europeo, informe, el balance, los informes, la métrica, los toques, las paces, las ausencias, el detrimento del equipo. Un informe completo tiene que haber dejado el técnico. El técnico no se puede ir nomás a la marchante y, bueno, allá que quede. No, pare. Y eso tiene que analizar el técnico, tiene que tener su equipo de analistas y ver, a ver, ¿cuál es el error? ¿Dónde estuvo la falla? Porque el técnico se va por fallas, porque el técnico no se va por aciertos. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles fueron las fallas? Y si el técnico autodemandante, Sánchez Vaz, que dudó mucho, pero el preparador físico también tiene que dar un informe, pues, ¿por qué fulano Pervis no jugó? Y el técnico que viene, si es que no es ninguno de los nombrados, porque hay una sospecha que hay un técnico que no es ninguno y que no conoce el medio, no creo que ya vamos, muchachos, esta es la alineación, tira las camisetas en el vestuario, cada cual que la agarre sale de titular a la cancha. El técnico tiene que hacer un análisis completo, una cosa es jugar en club, otra cosa es selección. En selección no hay mañana, señores, no existe el mañana, hay que ganar a Brasil y después a Perú. Si resbalamos, si resbalamos con esos seis puntos, adiós, seis puntos, nos metemos en un problema tremendo, porque la levantada de Venezuela no está en el feature de ganable de nadie y ese cuadro nos puede mandar a repechaje. Colombia está imbatible, Brasil lo van a meter como sea, Argentina y Uruguay van. Y Chile, ¿usted cree que se va a quedar fuera? Chile no se va a quedar fuera con ese técnico que tiene. Lo que ocurre es que Chile y Perú de Fosati, Fosati es un viejo lobo, igual Gareca, esos clubes entraron en competencia con esos entrenadores. Cuidadito, señores, con los resbalones, después no hay revancha. En la eliminatoria no hay mañana y el técnico tiene que, así como exigimos, que se vaya a Sánchez, va, que no le gusta. Así el técnico tiene que estar ya, porque usted el reemplazo es más rápido que urgente. Eso es dejar un mes, todavía hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. Ojo con eso, quiero escucharte, dice, luego de la pausa, porque tengo que hacer pausa en este instante.